...no gubernamental, conocida como la ONG Catalyst Miami. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Ana Ruth. Gracias por tenerme aquí. Es un tema muy importante porque estamos hablando de los beneficios del Medicaid y su expansión. Estamos hablando de 1.4 millones de floridanos que podrían beneficiarse, pero hay límites, por ejemplo, hay un límite en el ingreso. Ustedes están realizando recolección de firmas porque piensan poner esto en la boleta electoral en noviembre de 2026. Cuéntame exactamente cuál es la misión que tiene usted en estos momentos y cómo beneficiaría, por ejemplo, al Estado de la Florida. Claro que sí. Ahorita mismo, en las encuestas que hemos hecho, el 76% de los residentes del Estado de la Florida están en favor de expandir el Medicaid. Para calificar, ahorita mismo para Medicaid necesitan ganar menos de 8 mil dólares, estar embarazadas o tener una discapacidad, que nosotros sabemos que no es posible vivir en menos de 8 mil dólares, desafortunadamente. Claro. Esto no sería ningún sobrecargo para la Florida porque el 90% lo cubre el gobierno federal. Dinero que está ahí disponible. Exactamente. Y ya ha estado ahí por muchos años, pero no lo hemos hecho en el pasado. Bueno, ¿y por qué no se ha entendido que la gente cuando tú le ofreces el Medicaid que mejoran en su salud y le cuesta mucho menos al Estado? Los ahorros son enormes. Exactamente. Si las personas pueden ir a sus citas preventivas y mantener su cuidado médico, no necesitamos ir a la sala de emergencias al último minuto, donde nos salen las facturas en miles y miles de dólares. ¿Qué dice Tallahassee? ¿No han escuchado los pedidos? Bueno, fuimos a abogar el año pasado y tuvimos muchos de los representantes que sí estaban abiertos a tener una conversación de cómo este tema está afectando a las personas. Cuéntame, para que la gente entienda en casa, el Medicaid en estos momentos, ¿a quién favorece y a quién podría ayudar en el futuro? Sí, en el futuro pudiera, como dijiste tú, pueden calificar 1.4 millones de residentes de la Florida. Entonces, una familia de tres ganando 36 mil al año, si esto pasa, pudiera calificar para Medicaid. ¿A ver qué les cubre, por ejemplo? Citas preventivas, cuando van al centro de emergencias, si tienen diabetes, pueden comprar su insulina gratis. Hay personas que les cuesta hasta 10 mil dólares al mes, es medicina. Sí, yo pasé mucho tiempo sin aseguranza médica cuando estaba en la universidad y me tocaba llamar a clínicas y todo para poder encontrar las recetas más baratas. Bueno, ahora dejaremos que el pueblo decida, ¿no? Entonces, la ley electoral noviembre de 2026 se votará a favor o en contra de expandir los beneficios del Medicaid. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Necesitamos más de un millón de peticiones y es lo que estamos haciendo. Muy buena suerte, Catalyst Miami, una organización no gubernamental. Gracias a Ana Ruth Flores por habernos acompañado y responder todas esas preguntas. Sigo contigo, Eli.